Bueno, pareció hace unos minutos prácticamente que un torneo en el que juegan los 50 mejores pues no puede estar más que vivo el leaderboard y esa viveza la ha promovido Fernando Adarraga que ha tenido una buena vuelta, fantástica, de menos 5, ¿qué tal? Bien, muy contento, hacer una vuelta así en un torneo como este y en un campo como este que el campo del Banco Santander es muy exigente, entonces la verdad que muy contento porque, bueno, no se hace este resultado todos los días y menos en un campo como este ¿Dónde está la exigencia de este recorrido? Ya sabemos que es un recorrido de la categoría que es y cómo está diseñado desde el principio, pero ¿dónde encontráis la exigencia, la diferencia que juegues todos los días? Bueno, yo en este campo la encuentro en todo, es un campo largo, es un campo que hay que ir recto porque el RAF castiga, es un campo que puede tener posiciones de bandera complicadas greener rápidos, si fallas green, los aprós que te quedan tienes que tener mucha mano para recuperar, o sea, es un campo exigente en todos los sentidos Voy a contarme un poco porque hoy ha sido una jornada, bueno, pues complicada como todas las que se juegan aquí, con un campo que estaba pesadito seguramente había pasado en las lluvias y donde los favoritos han pinchado y eso es una de las cosas que habéis aprovechado, pero ¿tú has encontrado la clave rápidamente? Bueno, tengo la suerte de que cuando viví en Madrid durante cuatro años entrenaba bastante aquí que me permitían entrenar en la Academia Jim McLean, entonces siempre aprovechaba para entrenar siempre es una ventaja conocer el campo y bueno, no tenía ni idea, no sé nada de los resultados que ha ido yo juego mi vuelta, juego mi bola y bueno, me despreocupo un poquito de lo que hagan los demás y creo que es lo que tengo que hacer mañana Bueno, pues justamente, en ese desconocimiento, ver los resultados y, bueno, mejor dicho, ver tu conocimiento del campo y con ese menos 5 de hoy, ¿cómo afrontas la jornada de Madrid? De la misma manera que hoy, o sea, me he plantado unos objetivos de rendimiento más que de resultado y quiero cumplir mis objetivos, al final me estoy marcando unas pautas a seguir en el campo tanto psicológicas como técnicas, hoy las he cumplido y cuando las cumples el resultado sale es el trabajo que tengo que hacer mañana Muchas gracias